con todos los alcaldes de La Guajira para seguir entonces trabajando y estudiando las soluciones que debemos llevar a nuestro pueblo, en este caso al estado de Zulia, en términos de agua potable concretamente. Ministro, ¿podría especificarnos cuáles serían esos nuevos proyectos para el estado de Zulia? Sí, aquí se los puedo incluso señalar de manera concreta. Tenemos un proyecto para el municipio de Cabismas por 3.960.000, en Jesús Enrique Lozada tenemos otro proyecto, en Machique de Periga un proyecto, en Maracaibo tenemos dos proyectos de agua potable, en San Francisco también tenemos un grupo de pozos, porque aquí estamos, ¿qué son estos proyectos? Estos proyectos tienen que ver, por ejemplo, con pozos de agua donde no tenemos adopción, en otros casos ampliación de plantas de potabilización, en otros casos ampliación de estaciones de bombeo, en otros casos, por supuesto, hacer la red de acueductos, es decir, son los distintos proyectos que estamos haciendo. También tenemos uno en Santa Rita, San Francisco, Machique y Guajira, y hoy vamos también a trabajar con los alcaldes de la Guajira, los problemas que allí tenemos en términos de lo que debe ser en el municipio Mara, en el municipio Padilla, almirante Padilla y en el municipio Guajira, las poblaciones concretamente de Sinamaica, Paraguaypoa, donde ya tenemos proyectos en ejecución, pero que vamos a revisar cómo están los mismos, vamos a hacer las inspecciones respectivas y seguiremos. Lo importante es, hasta que nosotros logremos llevarle agua potable a todo nuestro pueblo. Es el compromiso del presidente.